Vamos a hablar un poco de la película AIR, la última película que podemos decir que he visto. Los que os mole el mundo de los sneakers, de las bambas de toda la vida, y conozcáis un poco la historia de las Jordan 1. Y habéis visto el documental de Netflix del último baile, en uno de los capítulos también habla sobre la historia y la peculiaridad que tuvieron las Jordan 1. Más allá del conflicto de no poder usarlas por las reglas de la NBA sobre los colores y la indumentaria, lo que llegaron a ser en el mundo de las zapatillas y en el mundo de la cultura. Bueno, sin meterme mucho en todo esto de relevancia de esas zapatillas y lo que ha sido la gama y la línea Jordan en cuanto a Nike, la película me gustó por el hecho de que, aparte de que soy un fan de las zapatillas y un fan de Jordan de toda la vida, me gusta el baloncesto, pero la película no se centra en el baloncesto en sí, sino que se centra más en los entresijos de la marca Nike y cómo consiguieron convencer a Michael para que se fuera con ellos cuando en esa época Adidas, sobre todo Converse, también en la NBA con muchas zapatillas y muchos jugadores patrocinados, sobre todo los mejores, la Revere, Magic Johnson, Julius Erving, tenían una línea de zapatillas muy específicas con el color de los equipos y Nike rompió con todo eso y sacó una zapatilla innovadora y rompedora que tuvo problemas al principio, como os decía, por las reglas de la NBA de indumentaria y de colores, pero se salieron con la suya. Me gusta de la película Ben Affleck, que normalmente no me suele gustar casi nunca, me gustó en Perdida, pero no es un actor que me guste, en cambio sí que me gusta Matt Damon y creo que hace un buen papel, los dos hacen buen papel, me gustan los dos papeles que tienen y me gustó Ben Affleck, que normalmente no me suele gustar. Quizás se me hizo un poco corta, no entra nada en el baloncesto, ni siquiera sale la cara de Michael Jordan, imagino que creo que le pidieron permiso para hacerla, le dijeron, le enseñaron el guión para ver lo que iban a hacer, porque sí que es verdad que sale la madre ficticia de Michael, que tuvo mucho que ver en el contrato, y en que Michael se fuera a Nike, porque Michael quería irse a Adidas, sobre todo creo, y de Converse y Adidas estaba, pero consiguieron igualar la oferta y sobre todo consiguieron, y bueno, lo que pidió al final la madre de Michael y Michael es tener un tanto por ciento de las ventas de los artículos Jordan, en ese caso eran las zapatillas, y al final ha sido todos los artículos Jordan derivándose en una marca conjunta de Nike, pero totalmente poco separada, incluso cambiando logos y dejando de usar el logo de Nike. Y todo lo que le ha reportado a Michael Jordan, si podéis mirarlo por ahí, todas las ganancias que le lleva reportando esa marca a Michael. Bueno, a partir de ahí la película yo creo que está bastante bien explicada, te enseña un poco cómo se fundó Nike y cómo estaba planteada Nike más hacia el atletismo, y que en el baloncesto no tenían mucha repercusión, cómo giró todo eso, cómo cambió, y cómo al final apostaron, que les podría haber salido mal, pero apostaron por un pick 2 del draft, creo que fue Jordan, se arriesgaron y les salió cara. Y tenemos los entresijos, como ya decía antes, de cómo fue la captación de Jordan o el contrato para tener a Jordan, de lo que hicieron los, vamos a llamarle los comerciales, sobre todo el papel de Matt Damon, que se presentó en su casa cuando no es una cosa que se podía hacer y veían bastante mal los managers de los jugadores. Bueno, se salió con la suya y al final consiguió tener, para mí, el mejor jugador de baloncesto de toda la historia, con el legado que ha traído, no solo jugando a baloncesto, sino con las zapatillas, que a los que nos gustan las zapatillas sabemos que la línea Jordan, tanto para pistada en su día como para llevarlas por la calle, que al final es lo que pasó, que ahora se están vendiendo Jordan 1 a precios desorbitados, sobre todo si son los colores parecidos a las Jordan 1 Chicago, pues al final es todo como una religión, las zapatillas. Bueno, esta película la podéis ver en Amazon Prime Video, la dirección también es de Ben Affleck, la fotografía es Robert Richardson, que es el director de fotografía normalmente de Quentin Tarantino, Dura 112 minutos, yo creo que es una buena duración, quizás se me hizo un poco corta, esperaba ver algo más de, vamos a decir, algo de baloncesto, pero no hay nada de baloncesto, solo cuatro imágenes, básicamente todo está enfocado en Nike y en la empresa, y una parte en la familia de Michael, sobre todo en la madre. Es una película que se deja ver muy fácilmente, no hace falta que seáis amantes del baloncesto, incluso de las zapatillas, solo para ver cómo se fraguó ese contrato y lo que hubo que hacer para que Michael al final aceptara. Si os gustan las zapatillas y Michael, pues un poquito más de aliciente. A mí me gustó bastante y esta es mi recomendación por si os decidís a verla. Y si la veis, pues me dejáis en los comentarios que os ha parecido, si os ha gustado lo mismo que a mí, que echáis en falta. Quizá algo que saliera, es que es muy difícil que saliera Michael, y no creo que estuviera por la labor de salir en la película. A lo mejor un guiño de en algún momento, y yo creo que plasma muy bien lo que pasó, si es verdad todo lo que dicen, en ese contrato de Nike para que Michael fuera la marca Jordan.